Como parte del programa de rehabilitación de la Dirección General del Sistema Penitenciario, que promueve dentro de las cárceles de máxima seguridad, reclusos del penal de Prajanes 1 hicieron entrega de 50 escritorios a la Escuela Rural Mixta Berlín, ubicada en la zona 10 de Misco, con el fin de contribuir con un mejor ambiente para el aprendizaje de los niños y niñas de escasos recursos. Ángel Aroldo Mexicanos, quien lleva 5 años cumpliendo una sentencia en ese centro reclusorio, manifestó que realizar un pupitle que servirá a los pequeños más necesitados fue una motivación que llevó a organizarse y conseguir recursos para comprar el material y elaborar dicho mobiliario, y de esa manera contribuir y mostrar que ellos también merecen una oportunidad para poder ser parte del cambio de la situación en que atraviesa el país. Nuestro objetivo es seguir trabajando para la niñez guatemalteca, siempre y cuando nos apoyen también instituciones, mandamos una carta al Ministerio de Educación para que nos apoyen con lo que es la materia prima. La mano de obra pues aquí está para que nosotros estemos trabajando y todo para el pueblo de Guatemala, para los niños y todo, pero queremos también el apoyo de gobernación, el apoyo del sistema penitenciario, porque lo hemos tenido, pero queremos un poquito más de apoyo. Es para pilotos apoyado por la Compraternidad Carcelaria de Guatemala, que desde 53 años ha trabajado sobre un modelo de prevención, prisión y reinserción en el territorio guatemalteco. Dicha entidad es encargada de recibir la materia prima y con los sentenciados poder realizar y fabricar y distribuir más escritorios, dijo el padre Gonzalo Cano. Rosario Oliva de Marroquín, directora del Centro Educativo, agradeció a los privados de libertad. Pero de verdad hoy ustedes, en mi persona, han dejado una gran visión. Y créanme que ustedes están haciendo un esfuerzo muy grande y un trabajo que Dios les va a bendecir y que esto no se quede ni acá, que se replique para nosotros. Yo creo que todos tenemos derecho a tener una oportunidad y ustedes hoy demuestran con esto, con nuestra Guatemala, que somos un país de oportunidades. Para que miren que el barrio 18 también tiene ganas de rehabilitarse y para que miren que no solo cosas malas salen de nuestra mente, sino que también podemos darle algo al pueblo de Guatemala, solo que nos den una oportunidad y a las empresas también que nos apoyen y la gente que no nos critiquen, sino que nos manden trabajo, ya que muchas veces en la tele salen diciendo que nos deberían de poner a trabajar, pues aquí está la oportunidad de que nos pongan a trabajar y que nos echen la mano y que nosotros les vamos a demostrar que el barrio 18 también está ahí para demostrarles de que no solo cosas malas hacemos. Nosotros lo que le pedimos a las empresas es materia prima, no le estamos pidiendo de que nos traiga dinero ni nada por el estilo, nosotros lo que queremos es trabajar y salir adelante, porque si nosotros tenemos un trabajo podemos sostener a nuestras familias y ayudar a mucha gente.